Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. El fin de semana se realizó la jornada de verificación ciudadana de cara a las elecciones generales programadas para el 7 de noviembre. El Consejo Supremo Electoral, controlado por el partido de gobierno Frente Sandilista de Liberación Nacional FSLN, aseguró que hubo una participación de 2.800.000 personas y que el proceso se desarrolló de forma ordenada, pacífica y tranquila. Observadores independientes no coinciden con esta percepción. La organización Urnas Abiertas señala unas 500 irregularidades durante la verificación. Platicamos con el especialista en temas electorales, José Antonio Peraza, sobre este proceso de verificación. El Partido Ciudadanos por la Libertad echó tierra al proceso interno de selección del candidato oficial de la casilla 15. Así, lo dio a conocer el mismo precandidato electoral Américo Treminio. El joven aspirante sostuvo una reunión con los miembros de la alianza electoral en la que le informaron que el elegido es Óscar Sobalbarro, vicepresidente del partido político. Treminio se quejó del dedazo señalando que los dirigentes políticos están desconociendo el acuerdo que firmaron con él y los demás precandidatos. Conversamos con el aspirante presidencial sobre este tema y abrimos nuestro chat al público. El Ministerio de Salud continúa citando a los médicos independientes. Al menos cinco doctores se han visto obligados a comparecer ante los representantes de la Dirección de Regulación Sanitaria y Asesoría Legal de esa institución pública, todos amenazados con ser enjuiciados por publicar supuestas noticias falsas. Así le llama el gobierno a los datos que los médicos comparten sobre la pandemia del COVID-19. Iniciamos ahora el podcast de artículo 66 correspondiente a hoy lunes 26 de julio del 2021. Soy Álvaro Navarro, arrancamos. Las cinco del día, las noticias más importantes. La Alianza Ciudadanos por la Libertad desconoció su propio proceso para elegir al candidato oficial de la casilla 15 y decidió elegir por dedazo a Óscar Sobal Barro, quien es vicepresidente del partido CxL. De esta manera descartaron al precandidato presidencial Américo Treminio, quien era el único con probabilidades de participar en el proceso, luego que el régimen encarcelara a siete aspirantes a la presidencia de la República, la mayoría precandidatos de la alianza CxL. Platicamos con el aspirante presidencial Américo Treminio y esto nos dijo. La Alianza Ciudadana tiene hasta este momento la oportunidad de reflexionar sobre su actuar y valorar que la población venía depositando su confianza en ella a través de la promoción que habían hecho sobre un proceso transparentado para elegir a sus autoridades y sobre todo que estos candidatos no surgían del seno de su propio partido y eran ciudadanos que estaban en la comunidad y que tenían vínculos con la población. La Alianza Universitaria Nicaragüense aún, integrante de la Alianza Cívica y a su vez de la Alianza Electoral CxL, no presentará precandidatos a cargos de elección popular. Los jóvenes no informaron los motivos de la decisión, pero sostuvieron que seguirán promoviendo el voto como una salida a la crisis sociopolítica que vive el país desde 2018 y como un acto de solidaridad hacia los presos políticos. El anuncio de los dirigentes llega en un contexto de aparentes desacuerdos entre la Alianza Cívica y el partido CxL, debido a supuestos dedazos o favoritismo por parte del partido político, mientras los integrantes de la Alianza Cívica continúan siendo perseguidos y encarcelados por el régimen de Daniel Ortega. Artículo 66 conversó con Jubran Suazo, excarcelado político y líder juvenil de Masaya, quien renunció a postularse como diputado por ese departamento. Bueno, yo ahí mencionaba que me parece que había una falta de compromiso en los acuerdos por parte del partido CxL y por lo cual yo decidía, apegado a mis principios y al espíritu de lucha, pues abdicar a dicha postulación. Pues yo no puedo decirte que si esto va a ser causa de una ruptura, pues eso correspondería únicamente al Pleno de la Alianza Cívica. Continúa el exilio de opositores. La exrea política Kenia Gutiérrez decidió salir del país a causa del asedio y hostigamiento permanente por parte de la policía. La dirigente del movimiento campesino manifestó que con profunda tristeza y dolor se ha convertido en una exiliada más, pues desde que regresó a su casa en el mes de abril, el asedio, persecución y amenazas en las redes sociales no han cesado. La opositora tomó esta medida para evitar ser la siguiente encarcelada, después que el régimen arrestara a los líderes campesinos Medardo Mairena, Fredy Navas y Pedro Mena. El Ministerio de Salud continúa citando a más doctores independientes. El neumólogo Jorge Miranda fue llamado a presentarse con carácter obligatorio a las instalaciones del complejo Conchita Palacios. En el lugar lo esperaban el viceministro de Salud, Enrique Beteta, y los encargados de la Dirección de Regulación Sanitaria y la Dirección de Asesoría Legal del MinSA. El doctor Miranda relató que el viceministro lo amenazó con quitarle su licencia médica por brindar declaraciones sobre la pandemia del COVID-19, que no coinciden con los datos que asume el régimen. En los últimos días, el ministerio ha amenazado con aplicarles la ley de ciberdelito a unos cinco especialistas por difundir supuestas noticias falsas. Bueno, lo que él dice es que yo di algunos números que no eran ciertos en cuanto a los fallecidos. Y le digo que todo lo que yo dije es porque lo estoy viendo. Me dijo dónde, pues en el lugar donde trabajo. Cosas así, pues son interpretaciones que ellos tienen de los números que nada tiene que ver con la realidad. Es un abuso claro de esta gente. Ellos deberían estar trabajando para vacunar más gente y para salvar más vidas y no estar persiguiendo a los medios. El Consejo Supremo Electoral, controlado por el partido gobernante Frente Sandinista, informó que un total de 2.825.117 ciudadanos se verificaron a nivel nacional de cara a las elecciones presidenciales. El poder del Estado sandinista detalló que participaron 25.000 técnicos de mesa y autorizaron a 4.500 personas identificadas como procuradores de derechos humanos para hacer las funciones de apoyo y acompañamiento a electores, personas con discapacidad y adultos mayores. Más de 320.000 personas solicitaron cambio de domicilio y será el 9 de agosto que se dé a conocer el padrón actualizado. Por su parte, el Observatorio Urnas Abiertas informó que el proceso estuvo controlado por el partido de gobierno y el informe preliminar arroja al menos 550 irregularidades, que incluye la confusión por la eliminación de centros de votación en el país, la ausencia del padrón de pared y la presencia de paramilitares en las afueras de los centros de votación. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Doctor Peraza, sobre el proceso de verificación ciudadana que se realizó esta semana, ¿usted qué valoración tiene? Mira, Álvaro, es difícil hacer una valoración general porque no tenemos información sistemática pues por las condiciones que vivimos. Hay reportes diferentes, por lo menos donde yo fui había total calma, tranquilidad, había un policía, había nada más y estaba retirado. Había mucha gente alrededor del CVE, del centro de votación, no sé esas personas cuál es su origen partidario o no, pero no tenían ningún símbolo que uno pudiera identificar. La gente en el CVE fue muy amable y pues tenían alcohol, me trataron rápido y en dos minutos terminé mi proceso. Eso es donde yo fui, eso sí, me cambiaron de lugar, no sé a cuánto más cambiaron, cerraron, parece ese centro de votación que era el calazán. Ahora, ¿cómo estamos en otros lugares? Bueno, hay reportes complicados. Yo tengo reportes de calazos donde la juventud sandinita anduvo haciendo verificaciones con padrones en la mano, hubo compactación de centros de votación en La Paz de Carazo en el centro del pueblo y eliminaron todos los otros CVE. Tengo reportes de Chinandega de cierta participación, no masiva, pero sí constante. Y tenemos reportes del norte que tuvieron personas de la juventud sandinista. Hubo acoso en algunas zonas del Pacífico, en Masaya, en ciertos lugares, que se le tomó fotos a los opositores, había algunos paramilitares, hubo movimientos muy drásticos, digamos, de algunas personas de CVE a CVE. Entonces, hay reportes de todo, ¿no? Pasó de todo, hay unos muy bien, en otros muy mal, pero no sé las cantidades de una cosa u otra. Lo que sí podemos saber es que hubo una participación, no masiva, pero sí yo diría que por los reportes que tenemos, fue por lo menos un poco más amplia que la última, donde casi nadie participó. Entonces, en ese sentido hubo interés. E incluso podemos decir que el mismo partido de gobierno hizo su esfuerzo para llevar a su gente a verificarse, porque en alguna zona pusieron bus, moto, pusieron carro, iban a sacar a la gente, obligaron o por lo menos motivaron a los empleados públicos para que fueran a verificarse, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, no tenemos la misma dinámica para todo el país. Lo que sí se puede decir, aunque es a ojo de buen cubero, porque no tenemos los datos, no podemos decir que tuvimos una persona en cada CVE haciendo ese proceso, es que hubo mayor participación que en las últimas verificaciones donde el Consejo ni siquiera invitó a la gente. Entonces, ahora sí hubo más difusión, la gente tuvo más conciencia de que era un proceso importante, aunque hay gente que llamó a no verificarse también, hay que estar claro. Entonces, la verificación está mostrando, y con eso tal vez concluyo esta parte, la polarización que vive el país y la no claridad de cómo vamos a resolver este problema el 7 de noviembre. Ahí hay de todo, ¿no? Hubo también llamados que vimos a través de redes sociales, sobre todo de algunos grupos opositores como el Partido Ciudadanos por la Libertad, la Alianza Cívica, vimos que estuvieron promoviendo a través de sus principales líderes, de que había que verificarse. ¿Eso habría incidido también en mejorar esa cifra? ¿Y por qué cree usted que la población se habría entusiasmado en alguna medida a partir también de esos llamados de gente de la oposición? Bueno, yo creo que hay tres cosas. La primera es que el partido de gobierno hizo su parte llamando a su gente a ir a verificarse. Incluso Ortega lo hizo público, algo que nunca había hecho, que yo recuerdo. Entonces, eso significa que para el Frente Sandinista era muy importante que la gente se verificara. Y es lógico, porque ellos movieron más o menos casi medio, un millón y medio de personas, según las cifras que yo tengo. En el sentido de que movieron de centro de votación. A ver, desaparecieron o redujeron en mil doscientos más o menos los CB. Si vos multiplicás por un promedio más o menos de mil ciento cincuenta personas por CB, vos haces los cálculos y te da un millón cuatrocientos mil. ¿Qué puede ser más? Porque ese dato lo hice con el padrón del dos mil dieciséis y el dos mil diecisiete lo tengo. Pero bueno, por un problema que tuve ahí con el Excel, no, no lo hice. Me equivoqué y no lo hice con el dos mil diecisiete. Pero podemos decir que anduvo por lo menos de un millón cuatrocientos mil personas que están afectadas de ese proceso. Si es correcto, no es correcto. Bueno, esas son las cosas que se tendrían, se debieron haber visto en la verificación. Entonces el partido de gobierno estaba interesado en que la gente se verificara lo de ellos. A ver, con Ciudadanos por la Libertad es que ellos escogieron un camino, un camino es que van a participar en un proceso electoral independientemente de las condiciones que haya y ellos están pensando de que necesitan un voto masivo para poder vencer a Daniel Ortega. Personalmente creo que eso no va a suceder, pero bueno, ellos sabrán. Ellos tienen su estrategia y vamos a ver si se cumple, pero no se cumple. Ese es el segundo motivo. Y el tercer motivo es que también se convocó de otros sectores de la oposición. En este caso yo llamé. La gente debe verificarse, debe ver dónde está, tenemos que ubicar cuáles son las irregularidades que tenemos y la gente tiene que estar preparada para este proceso electoral y para el próximo que venga, porque yo creo que este proceso electoral no va a resolver el problema, la crisis política del país y por lo tanto vamos a tener que demandar otro proceso electoral. Ahora, este proceso entonces, o el hecho de que los ciudadanos hayan participado, como usted dice, en una cantidad mayor que en ocasiones anteriores, significa algo para el proceso de noviembre, es decir, es una carta en blanco para los partidos opositores o para el mismo oficialismo de que habrá este mismo nivel de participación en las elecciones de noviembre 7. No lo sabemos, Álvaro. No hay manera de saberlo. No hay manera de saberlo. Yo creo que antes de las detenciones había un sentimiento de que se debía participar y que se debía asistir de manera masiva a votar. Eso ha cambiado con las detenciones, con la represión. Y entonces ya entramos en el terreno de las especulaciones. Lo que sí es claro es que si comparamos el proceso de verificación del 2017 o del 2016, donde prácticamente el Consejo ni avisó, ni sugirió, ni promovió la verificación, que ahora tampoco es que lo hizo en gran medida, pero el partido sí lo hizo, el Frente Sandinista sí lo hizo. Entonces es posible que eso esté cambiando la situación y Ciudadanos por la Libertad también puso un, y el PLC también puso un énfasis muy grande en que la gente se verifica. Eso es válido, es legítimo, yo no lo veo porque no. Pero de ahí a derivar que la gente va a ver una votación masiva en el 7 de noviembre ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque eso va a depender del ambiente electoral que haya, de las posibilidades de hacer campaña electoral electoral que haya, de los candidatos que pongan los partidos políticos y del ambiente que se dé ya cercano a la votación. No lo sabemos, vamos a verlo, vamos a ver qué sucede el 7 de noviembre. El 7 de noviembre nos vamos a dar cuenta que va a ser la... Ahora, ¿usted cree que hay algún mensaje en que en los días precisos de la verificación la dictadura procediera a decretar cárcel domiciliar del precandidato Noel Vidaurre y el comentarista político Jaime Arellano y a embestir contra la ex aspirante presidencial María Asunción Moreno, quien también era integrante de la Alianza Ciudadana? Bueno, yo creo que esas detenciones, no sé, es muy difícil saber qué es lo que piensa esta gente, de manera porque no tienen mucha racionalidad en lo que hace. Pero lo que sí podemos decir es que tanto doña Asunción Moreno como Jaime Arellano y el doctor Vidaurre, eso está ligado a su participación, digamos, como candidato en el caso de Vidaurre y la doctora Moreno, en el caso de Seporelli. Yo diría que en el caso de Jaime Arellano es por su vinculación a ese proceso, porque, pues, de alguna manera Jaime fue promotor, digamos, de esas candidaturas, fue promotor de la visión de Seporelli ante el proceso electoral. Yo creo que aquí hay dos posiciones ya claras, ¿verdad?, de cómo estamos viendo ese proceso electoral. Está la de Seporelli y está la del PLC, con diferencias las dos, pero en general básicamente es una visión de que tenemos que ir bajo cualquier condición y vamos a ir sustituyendo, en el caso de Seporelli, todos los candidatos que nos vayan eliminando. Y al final de cuentas no cumplieron con eso, porque al final hicieron lo que siempre dijeron que no iban a hacer, que era escoger un candidato de su propia costilla. Eso está provocando un montón de diferencias dentro de Seporelli. Y en el caso del PLC es más claro, hay un proceso supuesto de primaria, que yo no puedo decir si fue correcto o no, porque yo no estoy ahí, pero bueno, un proceso supuestamente de primaria, donde dos de los candidatos renuncian a favor de Milton Arcia. ¿Cómo llegaron a esas conclusiones? ¿Por qué renunciaron? Yo creo que ninguno de ellos ha dado una implicación satisfactoria, salvo el otra persona, que no recuerdo que no es Miguel Rosales, no me acuerdo ahorita el apellido. Creo que él dijo que no tenía el apoyo suficiente. En el caso de Miguel fue un poco más compleja la explicación y no la entendí muy bien. En el caso de Seporelli, allí hay una decisión clara, lo mismo, vamos a ir bajo cualquier condición y el que quede es el que va a representarse. Suponía que el que quedaba era Mérico Treminio, pero no lo cumplieron. Ahora está la tesis de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que es la tesis de que este proceso electoral no presta las condiciones. No hemos dicho a la gente no voten, no hemos dicho a la gente no se verifiquen, todo lo contrario. Si usted quiere votar, va a votar y si usted quiere verificarse, verifíquese. Más bien estimulamos a la gente a verificar y estamos a la espera de que oficialmente se nombren a los candidatos para saber con quién estamos tratando, cuál es su propuesta, qué proponen y en general nosotros lo que pensamos es que el proceso electoral no presta ninguna de las condiciones y de ahí se pueden derivar varias cosas, pero todavía no lo hemos hecho. ¿Qué lectura le da, doctor, al discurso de Daniel Ortega precisamente el día de la verificación, cuyo mensaje central estuvo en afirmar que no hay negociación con el imperio, pese a que hace algunas semanas algunos de sus voceros decían que nos diga pues el imperio, que vamos a negociar o cómo lo vamos a hacer, pero ya limpiamos la mesa, no están con los payasos, sino con el dueño del circo, decía alguno de ellos, pero ahora Ortega tiene otra postura. ¿A qué cree usted que se debe? Bueno, yo lo que creo es que Ortega ya tomó su decisión de aquí al 7 de noviembre, ¿no? Su decisión es no negociar con nadie, mantener las actuales condiciones electorales, tal vez flexibilizándolas ahí de mentir el día de la elección y pasar a un proceso pues donde él va a ser reelegido. Entonces una vez que él esté reelegido, me imagino que en enero, en febrero va a decir, vamos convoquemos a un diálogo para resolver este problema sabiendo de que yo ya soy presidente de Nicaragua y este tema lo vamos a tocar en el 2026 nuevamente. Ese esquema que se oye muy bonito y muy lógico, ese esquema yo creo que no va a funcionar porque no es cierto que todo el mundo va a aceptar esto y que todo va a volver a la normalidad después del 7 de noviembre. Yo creo que no va a ser así. ¿Por qué? Porque hay una mayoría nicaragüense que piensa que eso no debe ser, que pensamos que eso no debe ser así y que este proceso electoral no presta condiciones. A propósito de lo que usted mencionaba de Ciudadanos por la Libertad y el no cumplimiento con el candidato que quede, en este caso es el señor Américo Treminio, ¿cuál es el desafío, cree usted, de la alianza cívica que se había comprometido con un proceso abierto, plural, en el que pudiera haber algún mecanismo de selección del candidato de manera de consenso o de manera un poco más abierta? Bueno, yo no sé qué están pensando ellos porque no he hablado con ellos, pero yo he oído a varios de sus representantes, por lo menos los jóvenes de aún, dicen que ellos no van a proponer a ningún candidato. No dicen, nos estamos saliendo, pero dicen que no van a proponer candidatos. Yubran Suazo, que es miembro de la alianza cívica, creo que es miembro, también dijo, yo no voy a participar de ese proceso y me retiro porque no me gusta. Y doña Asunción Moreno también expresó su opinión y expresó, digamos, cómo ella vio el comité de enlace donde se tenía que discutir este tipo de cosas. Yo no conozco muy bien los procedimientos internos de ellos, pero definitivamente que se ve una cierta molestia y además de eso hay como, no solo molestia, sino hay como reclamo, verdad, que se habían hecho ciertas propuestas y había ciertas expectativas que no se están cumpliendo. ¿Cómo eso va a afectar la propuesta de ese por él? ¿Si eso va a poder ser reparado o no reparado? Lo que yo siento, pero es un sentimiento, no tengo ningún fundamento objetivo, es que la alianza cívica se ha debilitado totalmente en ese proceso, verdad, y no ha sido tomada en cuenta, pero eso es mi visión. Yo no tengo criterios para decir si sí o no. ¿Cree usted que Ciudadanos por la Libertad, ahora con el señor Sobal Barro, que es quien ha dicho que podría ser su candidato presidencial, tenga algunas posibilidades de entusiasmar a la gente? ¿Y será que ellos están jugando a presentar a un candidato más partidario, que no tenga tanta debilidad viniendo de organismos de abril o de un candidato como Treminio y Vidaurre, que se identificaban abiertamente como candidatos independientes? Bueno, yo lo que pienso, yo no puedo hablar de cómo va a reaccionar la gente con respecto a la candidatura de don Oscar Sobal Barro. A ver, si nos basamos en las encuestas, era una persona que ni siquiera se contaba, bueno, en algunas encuestas se metió como posible candidato, pero pues él nunca lo impresó y por lo tanto no se le ha dado seguimiento sistemático hasta donde yo sé, pero creo que yo vi a su nombre en alguna que otra encuesta donde se evaluó su participación o posible participación como candidato, nunca lo vi que destacar en la encuesta y por tanto yo creo que si se le hace una, si se hace una encuesta en este momento posiblemente Oscar Sobal Barro no va a tener una destacada participación, por lo menos en las encuestas. Ahora, eso puede cambiar, ya hemos visto candidatos que son desconocidos y en dos meses cambian toda la correlación de fuerzas. Si eso lo puede hacer Oscar Sobal Barro ya lo veremos en los próximos meses, si estamos a tres meses ya casi de las elecciones. ¿Qué factores podrían jugar para que Sobal Barro cambie la correlación de fuerzas? La primera que creo que es fundamental es una gran alianza electoral. En segundo lugar, su carisma personal, su historia de vida, que tiene cosas que aceptables y otras que tiene reclamos, pero eso bueno, lo definirá el pueblo de Nicaragua. Entonces tendría que su propuesta, ¿verdad? ¿Qué le propone a la ciudadanía? ¿Verdad? ¿Qué le propone? Pero yo creo que la fundamental es si va a llamar o a convocar a un proceso electoral de una gran alianza, digamos, de las fuerzas opositoras para poder enfrentar a Ortega. Si no hace eso y cree que a nivel partido puede enfrentar a Ortega, como decía por ejemplo el doctor Vidaure, que decía nosotros necesitábamos de los no sandinitas para ganar. Posiblemente eso era válido en el 90. Posiblemente eso fue válido en el 2000. Yo creo que después del 18 de abril eso no es tan válido, pero como te digo, Álvaro, aquí hay dos técnicas enfrentadas dentro de la posición. Y yo no quiero decir que la mía es mejor y la otra es peor. Yo ya te expresé más o menos cuál es la que yo creo y eso se va a aprobar el 7 de noviembre. A ver, si hay una votación masiva a favor de don Óscar Sobalbarro, pues es mejor tener 100 veces a don Óscar Sobalbarro del presidente de Nicaragua que a Daniel Ortega. Eso va a ser posible, ya lo veremos el 8 de noviembre. Ya lo veremos el 8 de noviembre. Lo que sí estamos claros es que no pinta bien esa candidatura en la medida en que tiene una serie de eficiencias, pero parece el candidato para corregirlo. Yo creo que la podría corregir si se dedica a eso. Ahora, ¿cómo se ubica el Partido Ciudadanos por la Libertad corriendo en este proceso y con un candidato de su partido y desmoronando lo que parecía ser la Alianza Ciudadana con eso de que algunos dirigentes de la Alianza Cívica se han apartado o han dicho no estamos de acuerdo porque había un convenio de que íbamos a lograrlo por consenso y eso no se está dando, como lo dijo la unidad médica, Oyu Branzuazo que dice renuncio porque también no estamos de acuerdo con el mecanismo de selección y aún así Ciudadanos por la Libertad continúen el proceso. ¿Qué mensaje se le está dando a la comunidad internacional que también ha dicho de que debe de haber un proceso más plural y que deben de estar libres los prisioneros políticos y además liberar los precandidatos presidenciales, por lo menos siete y ahora encarcelados? Bueno Álvaro, yo ya te dije, hay dos tesis planteadas, usted por él le apostó a eso que vos estás diciendo, va con un candidato desconocido de su propio partido, con serias deficiencias de unidad en su propia unidad y con grupos importantes fuera de ese proceso, usted mencionó uno, la unidad nacional azul y blanco, o sea la unidad nacional y hay otro montón de grupos que no se sienten integrados en esa alianza. Si el candidato hace un esfuerzo de integrar eso, pues tal vez podría haber un cambio. Si no hay ese esfuerzo y insiste por lo mismo, pues vos mismo dices tú, o mismo te hiciste un montón de preguntas que debilitan esa posición. A ver, pero si mañana un millón y medio en Nicaragüen se votan por el señor Álvaro, pues su tesis es la que va a quedar triunfante. Si no es así, yo esperaría que hubiese un proceso de reflexión sobre qué hicieron mal y quiénes son los responsables de lo que puede suceder. Pero antes del 7... Si eso se comprueba, y hay una montaña de votos, el 7 de noviembre, y el señor Álvaro saca un millón y medio de votos, que es lo que se necesita más o menos, entonces excelente, esa es la tesis que triunfó, y todos los demás nos equivocamos. Si no sucede eso, que es lo que yo creo que va a suceder, entonces ¿qué va a pasar? Pues yo creo que cada quien que se equivocó acepte las responsabilidades de las decisiones que tomó. Y antes del 7 de noviembre, ¿cuál sería el mensaje hacia la comunidad internacional? No lo sé. Ya la comunidad internacional ha dicho más o menos lo que piensa. Yo creo que ya repetir eso sería... La comunidad internacional siempre ha querido que participemos en elecciones. Siempre. Siempre han sido... Han dicho el problema de Nicaragua debe resolverse a través de elecciones, pero para que hayan elecciones se deben de tener condiciones básicas para poder tener elecciones. Esas condiciones no están. ¿Verdad? Podrían cambiar, podrían cambiar, pero hasta el momento, con lo que dijo Ortega, parece que todo esto vamos como creo yo que va a ir hasta el 7 de noviembre en las condiciones que estamos. Puede haber una salida, puede haber un 1990, podría haber un 1990, pero yo no lo veo. Pero esa es mi opinión, puede ser que la realidad demuestre otra cosa. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. En las redes sociales se compartieron fotos de lo que sería otro ataque a la Iglesia Católica por parte de fanáticos. La parroquia Inmaculada Concepción, ubicada en ese municipio del departamento de Masaya, fue rayada con la palabra PLOMO y las siglas del partido de gobierno FSLN. Las pintas se hicieron en la fachada frontal de la Iglesia Católica, ubicada en uno de los departamentos más rebeldes en contra de la dictadura desde las protestas de 2018. La población presume que los autores del vandalismo son fanáticos del régimen, quienes acostumbran usar ambas siglas en sus campañas partidarias. El acto causó repudio en la población, catalogándolo de ignorante y una falta de respeto. Desde el levantamiento social, la Iglesia Católica se ha mostrado a favor de la defensa de los derechos humanos y desde entonces ha sido blanco de constantes ataques por parte de fanáticos. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. El aspirante presidencial Américo Treminio confirmó que el partido Ciudadanos por la Libertad eligió a su vicepresidente Óscar Sobalbarro como el candidato oficial de la alianza CxL. De esta manera, la organización se niega a continuar el proceso de elección interna y deja por fuera a Américo Treminio. Consultamos a nuestros lectores sobre qué les parece la decisión del partido CxL y esto nos contestaron. Definitivamente que con esto CxL se termina de enterrar como una posible opción en las futuras elecciones. Definitivamente que están haciéndole el juego nada más a la dictadura y están demostrando lo que todos sospechábamos que son un partido zancudo. Ciudadanos por la Libertad al elegir a Óscar Sobalbarro a dedazo pues simplemente deja claro que la política tradicional, esa política de la que nos cansamos sigue reinando en Nicaragua y que jamás se van a someter a un proceso de primaria donde seamos los ciudadanos que elijamos al candidato de una forma transparente. Para mí ese partido solo le interesa su bienestar, solo le interesa el poder, llegar al poder a costa de todo, a costa de los presos políticos, ellos no están viendo si hay presos políticos y nada, esa señora nunca me ha dado confianza y es muy malo para Nicaragua. Para mí esta señora le da igual la situación que está en Nicaragua, le da igual si hay presos políticos, ella no está pensando en los presos políticos, ella no está pensando en la lucha que tiene el pueblo de Nicaragua, ella está pensando pues en el poder, llegar al poder a costa del pueblo, de la gente, de los presos políticos, creo que yo lo veo mal, veo que una mujer que le da igual lo que esté pasando alrededor de ella porque para mí desde el inicio he visto que esta señora tiene otros ideales políticos. Punto y seguido, el comentario final del día. El Partido Ciudadanos por la Libertad sigue teniendo un desafío gigante, tiene planteada la obligación de ir a estas elecciones si es que la dictadura se los permite el 7 de noviembre, pero también tiene la obligación de responder a las demandas de la ciudadanía que pasan por una elección creíble, amplia, libre y lo suficientemente inclusiva, y no ir solo como un partido político tradicional, sectario y hasta sospechoso de estarle haciendo el juego a Ortega, sino de aglutinar a todas las fuerzas vivas del país que repudian a la dictadura pero que también han rechazado el caudillismo y la partidocracia que hasta ahora solo se ha repartido el botín. CxL tiene el reto de no caer en lo que se convirtió el PLC, en no ser un socio minoritario de la dictadura y conformarse con 4 o 5 diputados, o 10 según los cálculos del sandinismo, tiene la obligación, si es que quiere parecer opositor, de comportarse con valentía, con coraje y asumir el papel histórico que le corresponde. Si CxL se va a conformar con ser una segunda fuerza como quiere Ortega, va a conservar su personería jurídica, va a tener los diputados que el régimen quiera asignarle, pero también va a terminar convirtiéndose en otro partido de maletín, que llenará de decepción a los nicaragüenses que quieren un cambio real. Hasta ahora, la dirigencia de Ciudadanos por la Libertad se ha mostrado intransigente, incapaz de negociar, cerrada a otras alternativas políticas que puedan fortalecer a ese bloque opositor. Han argumentado diferencias ideológicas que en algún momento eran entendibles para un amplio sector, pero ahora que se observa un distanciamiento disimulado de los sectores que integran la Alianza Cívica, está quedando en evidencia que el único afán de los cabecillas de CxL es controlar todos los espacios y no ceder nada a los autores que surgieron de la lucha de Abril. Hay un aparente intento por dejarse todo para sí, y peor aún, esas acciones parecen estar en sintonía con el mejor escenario posible para Ortega, que desde el inicio únicamente ha mostrado voluntad de establecer acuerdos con los grupos políticos a quienes puede controlar a través del Consejo Supremo Electoral, a quienes no descalifica y quienes pueden estar a su nivel en la tripiñuela, el amarre y en la conveniencia particular. Ortega tiene razón de preferir ese tipo de socios porque cuenta con un partido minoritario pero cohesionado y fiel, además que tiene garantizado el repudio de la mayoría de los nicaragüenses, pero CxL no tiene la misma condición, ni votantes fieles, ni estructuras suficientes para defender el voto, ni la simpatía de ese 70% de la población que está dispuesta a votar pero que no se siente matriculada con ningún partido. Está en manos de Doña Kitty Monterrey y de sus seguidores definir la santudización o devolverle la esperanza al país entero. Aquí termina la edición del podcast Ahora de Artículo 66. Para más información pueden visitar nuestro sitio web www.articulos66.com y seguirnos en nuestras cuentas en Facebook, Twitter e Instagram y además suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.